hola chicos cómo están espero que se encuentren bien el día de hoy y como verán por fin les traigo otro vídeo que hace tiempo que no grababa vídeo y como verán es del animal royale y por qué porque sacaron un modo de juego que me gusta mucho y es el escuadrón este de sao contra rebelión que es de 32 contra 32 y está bien chido porque ese es en unos desvergues así que vamos a jugar unas cuantas partiditas para que vean de lo que les digo yo ya me aventé y como verán todos están aquí aventándose y voy a ver con esto me puedo hacer pistolas dueles o si o si mío mío yo no está mal para empezar pero lo malo es que las armas igual se acaban rápido no veo que los enemigos ni siquiera han capturado sus banderas que verga eso está muy what the fuck veo que hay otra caja vamos a abrir las cajas porque luego tienen armas buenas uy una de nada mejor esa ya tenemos tres banderas capturadas no entiendo qué le pasa al equipo enemigo pero no han capturado nada nada es nada o sea se supone que lo deben de capturar en chinga ya vamos a ganar no hice nada 12 11 y bueno ganamos no hice casi nada no es estúpido Otra otra. Esa pelota. Casi. Pero no me dio. Curo. Pero, weón. No, weón. Ayuda. No, ya me mataron. ¿Aquí está? ¿Qué está haciendo aquí está, weón? Debería estar ayudando. No, no, no. Creí que aquí había una bandera enemigo peronel. Me equivoqué. Podría ayudar aquí a la bandera C, porque veo que hay pedos. A ver, hay que ver qué hace el chino-japonés este. Digo, por algo es chino-japonés, ¿no? Eso, échale encima. Es que de tres putazos se echan la esfera. No, 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 no. Uh, se están armando unos buenos putazos. ¿Para qué te cuento? Cinco enemigos. Ah, la mierda. Somos 18 contra cinco enemigos. Nah, pues sí. Tenemos que matarlos a todos. O... Nos da el tiempo suficiente como para ganar. Si no los encuentran, vea. Qué verga, pareciera que esa mierda no... Ese weón no tiene arma, que diga. No, me digas que ya capturaron... No, no, chingas a tu madre. Ah, no. Ah, no, perdón. Era milagre de ping, concha tu madre. Otra. Uh, pistola bordada. Mira, 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 mira. Bueno, hay una caja. No, chingues. Ay, no sé. Es algo raro que... Es algo raro porque la primera vez que me tocan tantos plátanos en una puta caja. No sé si... Ay, si chinga a su madre, me las voy a llevar. Porque de algo servirán y veo que ya nos chingaron a uno del equipo. ¿Dónde está? Híjole, no, wey. Híjole. Yo creo que no se va a poder. Me están chingando ya. Dale, verga. Voy a ir, voy a ir. Voy a todo, con todo, eh. No, no, no. Uy, no, no me ha dado. No me ha dado. No me ha dado. No me ha dado. No, 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 no. No, 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 no. Ay, sí me dio el desgraciado. No, ay, 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 ayúdame. Uh-oh. Nos van a encontrar. Nos van a encontrar, nos van a encontrar. y yo me voy a la fogata muchas gracias adiós y nos mataron al chino-japonés que teníamos nada más que este somos 10 contra 14 ya perdimos una otra como que nadie se viene a la pirámide entonces toda la pirámide es para mí solito o qué no mames, este ya se va a morir este está por morirse no mames no mames aquí me quedo yuda mucha gracia ese ego está lanzando ya vas a ganar no creí que funcionaba mi idea pero no en él ¿dónde está el desgraciado? muérase yupi ganamos y bueno chicos eso fue todo por hoy bueno no olviden suscribirse, darle like, compartir, comentar y por cierto no olviden darse una checada por la caja, bueno la descripción que diga este perdón si me notan algo estúpida acabo de despertar perdón y bueno que tengan bonitas tardes, noches, de pedo estorario y hasta la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.